¡Esto es verdadero metal chileno! ¡Grobo! ¡Grobo! No me crees, mi importancia, con la mojada de tu parte. No te olvides nuestro guapa. Te llamas, hoy lo quiero. Esto es todo el sol izquierdo. Esto es lo que quiero. ¡Ajá! ¡Ajá! Un pecado tranquillero Tiene todo programado Para el templo de un género Para el templo de un género Tiene todo programado Para el templo de un género Para el templo de un género ¡Ajá! 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 ¡Vamos! 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 Quiero verlo, que me enseñas a ti con el enganza Quien es mi vida pasa, que me queda en el suyo Quien es mejor Vamos ver